Música Música Tiene que aguantar Ahora si, solo en videojuegos se ve eso Tiene hasta las pelotas Misiles No Ya empezamos a morir Hay que tenemos mucho que no practicamos esto Vamos, vamos ahora si, vamos arriba Estilo Facial Defender, pasando debajo del vehiculo Disparale, disparale, disparale No, tiene que disparar Ese helicóptero es que no esta fastidiando Y todo este tipo jodiendo la vida ¡El helicóptero ha vuelto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! Ni en Hollywood hacen esa jugada Naruto va bien agarradito allá atrás ¡Ay, el camión! Hay mucho vehiculo encendido ¡Para la madre! Me están mareando los vehiculos Ah, ahi viene lo necio ¡Ahora! No, no me han podido disparar hacia atrás, ¿verdad? No, 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 no Hay un tipo con una botella de molotov ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí vienen los Tigers! ¡Uhhh! ¡Granada! Bueno, otro camión Tenemos que subir allá arriba ¡Ay, ay, ay! Como si no tuviéramos ya bastantes problemas ¡Cuidado! ¡Ay, mi madre! Están tirando vehiculo ¡Allá vamos! ¡Agárrate! No, que no puede ser que me ha chocado un vehiculo de eso ¡Ya vamos! ¡Guau! ¡Qué efectos! Apo, yo te pedo entonces Cuando llegue a casa ¿Es el nombre? ¡Si! ¡Qué bacano! ¡Alto! ¡Alto! ¡Entregan a la chica a la mer! ¡Ahora! ¡O le entramos a tiro! ¡Ah, no! ¡Oye! ¡Agárramelo, amichu! ¡Abra un fuego! 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 ¡Para! ¡Abra un fuego! ¡Viva un fuego! ¡Y Vale, vale. Basta de hablar de Redfield. Dios, qué castón. Salir no jodas. Estos tipos no saben con quién se la están jugando. Es hora de darles una pista. Tengo una pistola. No tengo bala de pistola. Se están mutando. Morito. Toma, el otro. Necesito munición de pistola. A ver... 10 balitas de pistola. Hay uno con una pata gigante ahí. ¿Dónde está? Toma. Mátala, boludo. Tendremos que dispararle el helicóptero, ¿no? Caen como moscas. Acabaremos con este desastre en un santiamén. Ah, mira, hay que acabar con estos que están aquí ahora. Qué culpo. ¿Ves lo que está arriba? Qué culpo. Esa era el último. Oh. Ok. ¡Bravo! Uff. Madre mía. Vaya. Y yo que creía que estaríamos aquí toda la noche. Por fin. ¿Ahora por donde? Ah, por allá Vamos Tú no puedes subir para acá, Naruto Ah, no, espérate, yo tengo que bajarte la calera aquí Espérate Ahí si puedes subir ahora Vamos a darle acá A por acá Las balas A ver, oh, ya salieron Madre mía Ay 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 No estás componis Voy a acabar con ese helicóptero ¿Cómo? ¿Con qué? Un trampito Un trampito Un trampito Ah, tú te subiste ahí arriba A ver lo que había No le va demasiado bien, ¿verdad? ¿Le enseñamos a hacerlo? Tengo unos cuantos explosivos que podrían igualar las cosas Tienes explosivos ahí, tío Commander, equipa... ¿Qué es esto? No entiendo lo que quiere decir Estás lejos, tío Tienes que hacer algo, tío Ese helicottero está como molestando demasiado Oh, los amiguitos Amiguitos No lo salvan nadie Se nos van a morir, carajo Ah, el helicottero que tenemos que tumbarlo Espérate Yo no puedo pasar Hay que darla ¿Ustedes con el zapato? Sí, el otro no Es que no son ni que no hacen ni un chico Epa, parecen saltamonte Ajá Ajá Es Naruto, mira Parecen... Parecen grillos a ver a que hace, a ver a que derrota a unos cuantos derrotar a estos pillos ¿tú tienes lanzar cohete? no, creo que no porque me ha salido una munición aquí de ay, me ha andado es así que tú estás, el oturín has muerto ya está ¿otro o no? eh hola eh, ya no tengo hierro para combinarla ok ¿está conmigo? estoy de arriba te solicitamos subir aquí ¿dónde estás? no te veo aquí arriba aquí llegan los... ay, ay, ay ahora hay que dispararle al... aquí se transformó el más de tú le disparas es lento ahí está, no hay para disparar oh, allá voy allá voy ahí ya ahí está ay, madre mada necesito munición para atentos ¿cómo te subiste por ahí? ¿dónde está Naruto? ahhh ahí ya, oh ok hola amigo ¿te ven aquí? allá voy, allá voy allá voy para, para Ah, espérate, eso es yo que tengo que... Ya te subí. Dale. Súbeme la escalera. Bájamela. Ahora sí. Ok, entonces esta... Habrá que bajarlas, eh. Uh. Ahora hacia dónde? Ah, para acá yo creo. No. No sé si es por aquí. Dejame ver si hay una escalera para que pueda subir. Espérate. No subiera de arriba. Oh. A ver. Mmm. A ver, no puedo subir para arriba, no? No. A ver. A ver. No, no sé hacia dónde. A ver. No puedo pasar. De dónde indica la... la flecha, para donde va? trae más gente un headshot un headshot no entiendo donde para donde hay que coger a ver, déjame ver algo yo no he pasado para acá yo creo que por aquí Naruto creo pero donde? donde yo estoy bueno como me voy por ahí no puedo ver vamos a ver para ir para allá no puedo pasar para otro lado no puedo pasar para otro lado no entiendo base a donde hay que ir por ahí no por ahí no puedo pasar donde es que uno saca la flechita que indica hacia donde hay que ir eso es verdad la flechita ah bueno era que el se pasó sol ok bien puse la flecha y la salita que glitch que glitch no 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 si hay que recargar las armas no 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 esos terroristas también han usado armas biológicas en nuestro país por aquí eso voy dame a buscar munición estoy looteando vamos a avanzar este juego tenemos mucho que no jugabamos verdad tío cuanta gente hay en tu streaming eh uno no más yo digo no se ve nada no 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 se ve muy oscuro verdad tío ay se transformó ay no ahí va a salir el bicho ese que tira la puya wow todas las pesadillas que pasábamos en el hotel en la en la headshot anda verga no no te quedes mucho ahí mira sale el bicho el bicho no 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 que por qué ya yo le tengo el remedio a ellos ya cuando quieran salir oh mmm mmm no 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 como yo hago para combinar eh eh combinar ah no la llevas la llevas la llevas aquí todo que ahora si tengo espacio ¿hacia dónde vamos Naruto? ¿hacia dónde vamos Naruto? hay que hacer esto aquí espérate looteando 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 entonces que tenemos que hacer oh uuuh el mono aperto oh dios mira tiene que curarte dale entra 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 en la H en la H en la H y después en el 1 en la H tu prepara y en el 1 te la toma en el número 1 a verlo ahí no tengo no tengo más munición de pistola tío a ver espérate yo tengo munición de lanza granada pero yo no lo tengo será que no lo ah uuuuh aquí que sale el tipo de la motosierra ahora que me acuerdo este me lo tengo ven acá uuuh uuuh buena ella va a salir el pájaro otra vez uuuh 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 todo tipo uuuh 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 nos fuimos luteo uuuh 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 ahora que falta venga vamo uuuh uuuh ok, hacia acá, vamos hacia arriba ¿hace cuánto nosotros no jugábamos Resident Evil 6? esperate, hay un arma aquí porque yo tengo escopeta ay no, yo no la tenía la escopeta ¿qué hiciste? ni siquiera vas a preguntarme si estoy bien pensaba que eras indestructible, super chica aquí tenemos a un amiguito que está de travieso está también, está cerrada vamos a llegar que está cerrada tengo, espera, voy para arriba, tengo un enemigo aquí ven acá uff, espérate no, porque yo voy para allá, ahora arreglate mía lo culino ya usted que se está fombando, bicho aquí no estoy bien, aquí aquí tengo que darle al mismo voy a colar mira se ha desperto el bicho de nuevo v**a Nooo, me ha matado Otro más que se transforma Que verga tío, muerto, muerto bicho Bueno, muerto, muerto, muerto Joder macho, tienes que retirarme aquí Tienes que retirarme justamente, mirando en todo Ahí voy, ahí voy tío Pero para donde tengo que bajar Oh, soy yo, ven Abre la puerta Tendré que ir por ahí, seguro Sí, por aquí Vente, vente, tienes que ayudarme a subir aquí No es por aquí Yo abrí la puerta, yo abrí la puerta ¿Y aquí no hay nada aquí arriba? No Vale Hay munición ahí Espera, tengo un medallón había ahí abajo A ver hacia dónde Muy bien Creo que no sale el helicottero de nuevo Vámonos Hay munición acá Muy bien Hierba 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 No es como el H El H tú la preparan y el 1 te la toma No, pero primero te lo selecciona No, tiene que Si le da la H lo hace Si tiene hierba obviamente Porque si no tiene no te va a funcionar No, no tengo hierba No, no, es por eso que no lo hace Si tuviera lo hace de una vez Ay, yo creo que aquí tenemos un amiguito reconocido El de la moto sierra Ay, madre mía Bueno tío, hay que correr Hay que subirse arriba No te acerques demasiado Te hará pedazos Hay que subirse Hay que subirse Hay que subirse tío De guardar con la magno Quítate, quítate Quítate, quítate Ay, ¿qué pasa? No No No, espérate Espérate Vamos, dame Vamos No Que vaya todo el mapa Ahora Ahora Vamos Tírate, tírate Tírate, tírate Salta hacia abajo Ay, que tú no tenés hierba ¿Dónde? Diablo Mira en esta caja de aquí otra vez si hay A ver Revisa Hay que correr Viene el tipo otra vez Corre Corre, corre Nos quiere hacer Nos quiere hacer picadillo Son enemigos sin bromas, vale Hay que dispararle desde lejos a él A ver, ya murió, murió, murió Deja ver, deja ver Sí, ya murió Corre, pelotudín ese Ahí Nos, vamos No tiene, no tiene más curación, tío Ok 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 Acá Acá ya el avión Ahí ya Sí Es estadounidense Ahí nos vamos a encontrar con el Nemesis de nuevo ¿Tú lo ves? Sí Cuenta que estamos jugando campañas diferentes Vamos a recargar Estos dos puntos, no? Yes Vatios Vatios Eses ¿Papá? Mi hija Bésame la mano Se un papi Bendiga ¿Y quién es él? Es mi novio Es un placer conocerte. ¿Qué haces aquí? Estamos en busca del Sugar Daddy, es un funcionario del gobierno, se llama Simón. ¿Cómo? Pero yo trabajo para él, y él es mi jefe. ¿Es tu jefe? Sí, quedamos en untarnos después del Blonde. ¿El Blonde? Por cierto, ¿por qué tú te escuchas como Robocop? Fue un estúpido efecto que me puso el estúpido del Blonde. ¿El Blonde? Sí, lo mataré después, pero primero acabaré contigo. Ahora voy con Simón. ¿Dónde está? Hey, compay. No se pase. ¡Cálmense! No sabía que yo tenía una hija. ¡Cálmense! No tienen por qué entrarse a tiros. No sabía que tú eras papá adoptivo. No mientas. Pues ya lo sabe. Me salvó de ser manoseada. ¿Quién eres tú? ¿Es la pizzería Hot? Jejejeje. Solo te estoy trolleando. ¿Eres subia, pervertido? Así es. Soy el que se llevó a Sherry. No te atrevas a hacerle nada. Prepárate Sherry. Ya casi es hora del manoseo. No dejaré que me toques. ¿Entonces corre huérfana y Leon y Clara... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ok!! Pero qué cabrón Juntos, nos vamos a pie Así es Bueno, adoptaré a la niña, así será Lo hago por una buena causa Sí, verás, y no te arrepentirás Nada puede salir mal Vamos Hey, gracias por adoptarme De nada Pues quiero que me compren un celular para jugar Quiero jugar Free Fire, Fortnite, Call of Duty Mobile Ah, pues a ti te gustan los videojuegos Así es, me encantan Y ser una jugadora profesional Así es Ok, dato Hueskercito Junior El otra vez ¿Exnovio tuyo? No es así Solo lo chapeó una vez Es una copia del Nemesis Hueskercito Allá voy a darte por el culito Me pasó lo mismo una vez Hola Rubito Mister Triple X Ay Dios Ay, 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 ay Se dedica a hacer máquinas permitidas como el Mister Triple X Esto no se sabe dónde vayas a parar Surpresa ¿A dónde vas? Ay, el Nemesis Y atrás de mí que viene, ¿verdad? Ahora que me acuerdo Vamos, vamos, caldalo, caldalo Ay, están cogiendo el Sexy Lean Ah, ¿por qué no se muere? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no A ver, para acá hay que cogernos Está buscando repuesto Hay que buscar el camión que está allá atrás O en el autobús Allá voy Allá voy Allá voy ¡Ah, vamos a dejar de acá! ¡Oh, qué? ¿Qué tipo de que ponen copa ahí te va? ¡Ay! ¡Siii! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ey! 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 ¡Wow! ¿Qué es lo que ese tipo tiene, no? ¿Qué es lo que esta esta? ¿Te has enfrentado a esta cosa antes y sigues vivo? ¿Estás de broma? ¡Esto me encanta! ¿No estas bien de la cabeza, verdad? Tiene como una escopeta en la mano, eh ¡Ay! ¡Recibido! Dejalo ¡Ah! ¡Ya voy con el camión! ¡Ah! ¡Ya voy con el camión! ¿Cierto? ¿Y tu tienes licencia Naruto? ¿Cómo puedes seguir en pie? ¡Naruto tiene algo! ¡Tal vez entre los cuatro lo detengamos de una vez! ¡Ay coño! ¡Está como loquita! ¡Ey! ¿Quién es eso? ¡El M6 está como loquita! ¡Ay coño! ¡Pérate ahí! Está obsesionado conmigo ¿Hacia donde hay que llevarlo? ¿Hacia la torre, no es? ¡No me ha cogido mierda! ¡Proteste! ¡Eh! ¡Descerebrado! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Es vallado! ¡No! ¡Proteste! ¡Proteste! ¡No! 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 ¡Le paso! ¡Te has cogido! ¡No! ¡No lo veo! ¡Está ahí arriba! ¡No! ¡Se está cambiando el momento! ¡Proteste! ¡Proteste! ¡No! ¡No! ¡El gancho! ¡Hero no guardado! ¡Proteste! ¡No! ¡No! ¿A dónde hay que llevarlo en Tempelotudin? ¡Era a... ¡No! 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 ... a mí no, papiro ¡Oh! ¡Ay! Me, tuve que anda aquí no para acá! Y... ¡yúfuchu! No sabes de que le agarre razen... Jajaja ¡Ay! ¡Que malo que está! Llévalo å là 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 à quelque pas here là lui ! Bien. Se va a caer. Bien. Muy gustando. Continuará.